¡Sigue! 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 ¡No! Escúchame, yo... Ya tenemos la próxima de Panoramix. ¡Buenos amigos! Bienvenidos un día más al canal de suplementación deportiva Io Genis. Y bueno, algunos están diciendo, Robert, ¿qué está pasando? ¿Os habéis montado aquí un chiringuito? ¿Esto es un stand? ¿Esto cómo va? Simplemente que yo creo que es un momento especial ya que conozco en persona a Fede. Muy buenas. Y para mí es un lujo y un placer compartir este tratamiento con él, ¿vale? Igualmente, amigo. Porque, a ver, hay veces que sin conocer a una persona ya hay una sintonía, hay algo que dice, macho, yo con este tío sé que congenio. O sea, hay algo que dices, es un tío campechano, transparente, nada de paripé. O sea, ya hay algo que dice, macho, no sé, yo creo que al final desprendes una energía y esa energía hay gente con la que conectas y otra gente con la que no conectas. Y por mi parte, no sé tú, Fede, pero es como que algo que dices, macho. A mi manera. ¿Bien? Sí. Oye, yo estoy un poco más alto, él es más alto que yo, lo veréis, pero yo estoy un poco más alto porque tengo el asiento este, pero no lo he hecho a posta, ¿vale? O sea, ahora vais a ver que me saca mucha altura y es más ancho que yo, ¿vale? O sea, cuidado que es más ancho que yo. Yo soy un tío que me caracterizaba por la amplitud. Cuando lo he visto, una amplitud espectacular de camícula y esa anchura espectacular unos hombros. Bien, pues nos hemos montado esto porque nos vamos a preparar el pre-entreno. Bueno, como estamos en su zona, en Valencia, yo prácticamente me he traído muy poquita cosa y Fede me va a invitar a tomarnos nuestro pre-entreno. Y le dejo a él en sus manos qué tomamos, qué tomar el pre-entreno. Primero el pre-entreno. Chupito. Chupito. Esto es fundamental, el pre-entreno, ¿vale? Esto es un clásico. Que nunca falté. Y más los días de espalda, como hoy, y los de pierna. Pre-train. ¿Luego qué tenemos más? Ahora tenemos... Echamos agua, ¿no? Sí. ¿Y qué tenemos? Destrosa. Vale, tú sueles utilizar destrosa. Sí, siempre. ¿Y cicloestina por qué no...? Porque digiero mejor la destrosa. Yo soy muy delicado del estómago. He probado prácticamente todos los carbohidratos. Y este es el que mejor me funciona. Pero ya es por un tema personal, porque yo fíjate... Personal, personal. Destrosa nunca, la toco. Totalmente personal. O sea, en la milopestina sí lo he tocado, pero... Y de hecho, como me sienta a mí también, la recomiendo un montón. No sé si a la gente le sentaría igual de bien que a mí, pero a mí... O sea, tú lo buscas un poco más que nada, porque el aporte de hidratos, más o menos, es muy parecido. Exactamente. Pero porque te sienta bien al estómago, ¿no? Muy bien al estómago. La digestión es muy rápida. Perfecto. Bueno, he hecho un cazo que son 40 gramos. Vale, yo voy a echar el agua primero ya, así lo dejo aquí preparado. ¿Cuánto hechas, dices? Un cazo, 40 gramos. ¿Me imitas, por fa? Sí, por favor. Encima está brutal. ¿Qué sabores? Manzana verde. Ah, manzana verde. Gracias. Y luego que tenemos... Fíjate el color que tiene, fíjate. Fíjate el color. Ahora voy a mezclarlo un poquito, porque he visto un color ahí verde, pero que flipas, ¿eh? A ver, un momento. Y pruébala. Voy a pruébalo solo, para no mezclar un poco los sabores, ¿no? Exacto, así sabes... A ver, un momento, amigos. A ver. Fijaros, fijaros el colorcito que tiene. Fijaros, así verde, verde, ¿eh? Verde. Verde, verde. Está buenísima, pero buenísima. Es muy ligera. Refescante, ¿no? Sí, refrescante. Para venanos flipas, ¿no? Perfecta. Vale, ¿y quién le vamos a echar más? Eh... Mavs. Sí. ¿Echamos tres cazos? Sí, yo le meto tres cazos colmados. Colmados, colmados. O sea, mejor que sobre que no que falte, ¿no? Exacto. Bien. Un, tres. De sabor tampoco eres muy... Imagino que en el Mavs así no eres muy siguiente. ¿O tienes algo así preferido o...? Mira, eh... He ido probando distintos sabores. Este es el de iced tea, eh... De té... Té, sí. De melocotón. Sí. Mi favorito, la verdad, que es el de sandía. Sandía. Sí. Y luego, por otro lado, esto de spa... Y la glutamina, que encima la pillé de sabor raspberry, que me encanta. Ah. Porque hay gente que muchas veces no se compra suplementos como glutamina, creatina, porque tengo clientes que me dicen, es que no puedo, es que... Pues tío, que te lo pillas con sabor, que tenemos la creatina de manzana verde y tenemos la glutamina esta de raspberry. Sí, pero es cierto, porque la glutamina siempre ha sido neutra, ¿no? Exacto. Digamos, toda la vida. Lo que pasa es que ahora ya tenemos la opción de que tenga sabores. Exactamente. Y hay gente que el neutra no se lo podía tomar, era como, ¿no? Mira, mira qué rico huele, mira qué rico huele. ¿Y echas tres cazos? Sí, sí. Que son... Con más, unos 15 gramos. ¿Y esto es lo que tú sueles hacer antes de entrenar? No, esto es intra. Es como intra. Como intra. Vale. Es decir, pretrain, lo tomamos ya para que no vaya haciendo, y esto lo vamos tomando durante. Intra, correcto. Vale. Voy a llenarlo de agua bien, porque yo que soy de beber mucho agua y... Sí, yo lo que hago es, me lo mezclo aquí y luego me lo paso a la botella. Ah, y luego te lo paso a la botella. Sí. Ah, mira. Ah, porque tienes un tubo de eso de... No, 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 no. Ah, no. Ah, a pulso, a pulso. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo al riesgo. Bien, pues ya estamos que se vaya haciendo efecto del pretrain. Tenemos el entra-entreno que vamos a dar. Vamos a hacer un entra-entreno de espalda. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate. Escúchame, yo... Ya tenemos la pócima de Panoramics. La pócima de Panoramics. Yo te voy a decir una... Yo te voy a decir una... Yo te voy a... Bueno, lo que pasa es que aquí todavía me queda un poco de agua, pero te iba a pedir un favor. Sí. Eh... Hazmelo tú porque... Porque yo creo que voy a hacer ridículos, eh. Yo te lo hago, Roberto. Vamos para allá. Te he visto ahí muy suelto. Sí, es la práctica, es la práctica. Te he visto muy suelto ahí en la movida. Mira, tira tú para delante. Bien, vamos a hacer, amigos, un entrenamiento de espalda. Vamos a hacer un entrenamiento de alta intensidad, serie gigante, brutal. Vamos a... Acotar una... Gracias. Vamos a acotar así un espacio y de ese espacio no nos vamos a mover. De ahí vamos a ir de un ejercicio a otro. Vamos a intentar coger un orden de ejercicio, es decir, un sentido para no perderlos. Vale, entonces cogemos el sentido para no volvernos locos y decir, ¿qué ejercicio nos toca? Pues cogemos un orden y decimos, vale, si empezamos de aquí, el siguiente, vamos dando el círculo y así de alguna manera no nos perdemos. Por si no, puede llevar el momento que lo vamos a perder. ¿Vale? Y lo vais a ver. Bien. Cuatro vueltas. Bueno, diez repeticiones cada serie. ¿Todas a diez, Roberto? Todas a diez repeticiones. Intentamos llegar a diez, como media, a diez repeticiones. Cada serie, cuatro vueltas y seguramente surgirán durante el entrenamiento, me surgirán detalles para profundizar más en la espalda. Y que salgas con la espalda y decir, madre mía, no está este entrenamiento, ¿no? Entonces, vamos a ponernos manos a la obra, lo preparamos, lo organizamos ahora, que nos permite ahora la gente, lo organizamos tranquilamente. Y una vez que lo tengamos todo colocado. Esto, amigos, os digo una cosa. Muchos me vais a decir, Robert, yo este sistema de estas series gigantes, macho, a mí, en mi gimnasio donde yo voy, no puedo hacerla. Porque cuando yo me voy de un ejercicio a otro, ya se ha metido una persona y está entrenando. A ver, hay un sistema. No es el mismo. No es el mismo, ¿vale? Porque aquí la idea de cambiar ángulos, de ir jugando con los ángulos, es lo que la espalda, en este caso, te va a reventar. Es, en el mismo ejercicio, trabajas diez repeticiones. Descansas diez segundos, que es lo que sueles tardar en ir de una máquina a otra. Y así haces cuatro veces. Con lo cual, eso sería como una especie de una serie, ¿vale? Lo contarías como... Sí, lo he probado. Este entrenamiento es muy común de Miros Arce. Exactamente, exactamente. Está todo enfocado hacia eso, ¿vale? La serie gigante. Entonces, intentas... Intentas simular la serie gigante, pero ya os digo, amigos, que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, la idea de combinar un ejercicio con otro, un ángulo, otro, y sorprendiendo al músculo, la sensación es mucho mejor, la eficacia es mucho mejor que el hacerlo ahí. Pero cuando no te queda otra, ¿vale? Pues lo haces así, no pasa nada, porque ya digo, es muy difícil hacerlo. Nosotros tenemos la suerte de que vamos a trabajar hoy aquí en un espacio y podemos trabajar y que la gente nos respete en este espacio, pero no es habitual, ¿no? Dicho esto, amigos, vamos a por ello. Descansos entre vuelta y vuelta, porque una vez que empecemos ya la cosa, ya no hay nada que hablar, ¿vale? Ahora estamos con el rollo de amistad, compañerismo, pero ahora empieza la guerra y ya cambiamos el chip. Ya empieza a picar el pre-training. Entonces, exactamente, vamos, estamos haciendo tiempo a que el pre-training funcione. Descansos entre vuelta y vuelta tienen que ser un poquito más considerables, ¿vale? Es decir, no es ese minuto de descanso entre serie y serie habitual, sino que vamos a un poquito tal y cual, porque… Cinco minutos… Sí, tranquilamente, termina el compañero, cuando termine el compañero esperamos un poquito y cuando esté recuperado… Y tú digas, voy a tirar para adelante. Tiramos para adelante, ¿vale? Dicho esto, vamos a por ello, venga, va. Bien, amigos, hemos hecho una vuelta de calentamiento para adaptarnos un poquito a elegir los pesos adecuados. Es cierto, muchos sabéis que en la sección de conocida al team, yo no suelo entrenar con el atleta, sino que suelo entrenar, ¿vale? Pero en este caso, pues me tocaba hacer espalda y he dicho, mira, pues yo quiero entrenar con Fede de mano a mano, ¿me entiendes? Tengo que hacer mi espalda, tengo que sacar adelante y digo, pues aprovecho, entro con un compañero y un atleta de ese calibre, de este nivel, y digo, pues mira, pues así, estupendo, ¿no? Y vamos a empezar a hacer el entrenamiento, vosotros observad bien que vamos de un ejercicio a otro, continuado, y vais a ver perfectamente todo lo que es la vuelta. Una vez que termino yo, va el compañero y así, ¿vale? Pero es muy importante la primera serie de adaptación para acertar con los kilos. Así que dicho esto, vamos a entrenar, que tengo ganas ya, ¡vamos! Vamos. Eso es, muy buena. Vamos. Muy buena, tío. Vamos. Cuatro. Venga, Robert. Cinco. Seis. Vamos, Robert. Siete. Tres más. Lúchalas. Ocho. Nueve, vamos Buena Otro vez Cinco, qué buena tío Seis Venga, tres más Vamos Dos más Una más Ha sobrado, venga Buenísima tío Vamos Vamos El rollo de este remo Vamos a meter el trabajo en la zona alta Muy buena Ay Ay, qué buena Qué buena tío Vamos Vamos Venga, Robert Duro No sé cuántas llevan ya Venga Una más Aprieta Fuera Ahí Ahí es donde va Ahí es donde va Qué bueno Qué bueno Este ya pesa, dale un poco más de ritmo, Robert Vamos 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 Venga Cinco Seis Qué buena Siete Ocho Muere Muere Qué buena tío Bien Vamos arriba Vamos arriba Vamos, Robert Chepe Venga Vamos Vamos Venga Vamos Vamos Ahí Ahí Qué buena Vamos Vamos, Robert Venga Sigue, sigue, sigue Vamos 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 Madre mísima Ya 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 Ni habla, Robert Ni habla Vamos Vamos Vamos, Robert Vamos 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 vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, que buenas, vamos, paramos arriba, paramos, manténlas para abajo, para, para, eso, no suba los hombros, mete los codos hacia atrás, no suba los hombros, focaliza, tienes unos hombros muy fuertes, ¿vale? Hay que aislarlo, hay que separar ese hombro, es muy fuerte el hombro que tienes, lleva codos hacia atrás y no me eleve los hombros, eso es, mantén la pausa arriba, quieto, eso es, todas, ahí focalizas todo el trabajo de la parte alta, ¿veis? Ahí, eso, cuidado con los hombros, eh, quieto, eso. Marca técnica, eh. Posición del cuerpo exagerado, sacamos pecho, juntamos esos platos, perfecto, párame abajo, quieto, bien. Quieto, bien. Quieto, bien. Quieto, bien. Quieto. Cambio Se monte una escapulada y otra que se monte Como si quieran montar Eso, espalda más atrás Quitú, quitú Eso, todas Espalda más de modesta, no la echamos para atrás ¡Eh, Kirikwa! Sigue 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 Última Dirección hacia el ombligo, ¿vale? Otra dirección diferente hacia el ombligo Sin parar, no paramos tanto esta vez Un momento más fluido Eso es De alguna manera va al mismo tiempo para recuperarnos Sigue 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 Llevas Siete Tres más Dos Una Valiendo Vamos allá Vamos Me entiende bien, ¿qué sabes? Ahí, eso es Uno Dos Tres Cuatro Estoy pendiente Estoy pendiente, estoy pendiente Seis Sigue Sigue Uno Cara Y aprovecha Para esa amplitud de la espalda Por eso que yo Acuérdate de los brazos un poquito estirados No Semi-flexionado ¡Eh, Kirikwa! Perfecto recorrido Baja un poquito más Un poquito más Mantenemos tensión constante Pero un poquito más Kirikwa, sigue Sigue, yo estoy atrás Perfecto, Fede ¡Eh, Kirikwa! ¡Kirikwa! 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 ¿Cuántas he quedan? Últimas ¡Vamos! ¡No! Control Vale Es mía Peso muerto mirando hacia el otro Eso es Poco peso, Fede Un momento fluido Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Hop ¡Vamos! Una más Saliendo Bebemos ¿Bien? Muy bien ¡Joder! Bebemos un poquito Ahora vamos a añadir Hemos ya entrado en efectividad Hemos entrado bien en la película En la locura Ahora vamos a añadir algún detallito En los ejercicios Según me surja Mi instinto De la musculación Para llegar a profundizar más ¿Vale? Entonces compañero estará pendiente de mí Para ayudarme Y yo luego estaré compañero Estaré pendiente de el ok Cabe arriba Buena Vale Detalle aquí Mismo A partir de la décima Compañero pendiente de mí Recorrido corto Fallo muscular Pendiente de mí Para sacarlas Vale Duro, ¿eh? Vamos Dos más Ahora Cortas Bup 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 Opa Vamos Opa Suárez Buena Última Fuera Fuera Buena Pendiente aquí Muy duro este Muy duro este Muy duro Abajo Chaval Vamos Robert Venga Estoy contigo Vale, arriba Bup Bup Buena Joder Ves Joder Joder Vamos Robert Ocho Bup Tuya Bup 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 Eso es Detalle Eso es Sacamos pecho Juntamos los platos No los tiramos muy atrás Mantemos las patas rectas Lo máximo posible Sin prisa Sin prisa Sintiendo A ese ritmo A ese ritmo Dos más Una 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 completa Una completa Una completa Una completa Detalle Más corto Sigue Sigue Completo Más corto Más corto Sigue Sigue Mariendo Bien 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 ¿Cuántos se quedan? Dos Venga Nueve Última 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 ¿Vale? ¿Vale? Bup Estoy acostumbrado a esto y estoy flipando, ¿sensaciones? Terrible, ¿qué sientes? Siento que estoy saliendo fuera de la zona de confort, eso es lo que siento ¿Notas como ahí la espalda? Sí, sí, la espalda está llena, 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 muy cargada Dale, vamos a por mi tercera vuelta, ¿vale? ¡Vamos! Este va a ser complicado, pero hay que sacarlo porque ya... ¿Quito un poco de peso? ¿Eh? ¿Quito un poco de peso? ¿Una placa? Sí ¿Para hacerlo bien? Porque es que... Sí, 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 sí Aquí sufrimos, ¿eh? Sufrimos ya y me dio mucha trampa Vamos, Robert Venga 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 Vamos, ¿eh? Solo, estoy contigo Venga Vamos, dos Vamos, tres Venga Vamos, cuatro Explosivos, explosivos Venga Seis, vamos Siete, vamos Ocho Nueve Vale, para arriba Vamos Joder ¿Dónde hay que firmar? Ahí no está mal El espejo este no está mal El espejo ese me hago que llevar para casa El espejo ese El espejo ese me hago que llevar para casa Vamos, Robert Venga Son diez Con ritmo, ¿eh? Con ritmo Vamos Dos Qué buena, tío Tres Cuatro Ocho Última Vamos Vale Mira Mira Vamos, Robert Quince Fondo ¿Venga, qué te has hecho? Quinto, veinte Venga, me he hecho veinte Veinte Calde en ayunas Todos los días Porcetaje de asanud muy alto Acostumbrado a entrenar Con alta intensidad Descaso justo entre seis series Con unos pesos considerables Vale, eso da el resultado Aguantas el tiro de entrenamiento Fede, te toca Vamos Sigue 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 Movimiento Movimiento La espalda La espalda Sigue 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 velocidad Sigue velocidad Fede, no te lo pienses Vamos, tío Joder Tiene que pensar ahora Venga, tío Joder No te lo pienses Hemos bajado una placa Dale ya Vamos Venga, tío Ya se la está deshazando mucho Fede Venga, buena puta Venga, venga Venga, venga A muerte Velocidad Más rápido Dos Más rápido Tres Cuatro Sí Tengo 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 Seis Siete Ocho Sigue Nueve Uno Vamos, amigo Venga Ahí, ahí, ahí Dos brazos por igual Dos brazos por igual Sigue No, ahí Dos brazos por igual Dos brazos por igual Controla Equilibrio Estabilidad ¿Cuántas? Nueve Una Control, control Vale, sigue, sigue, sigue Tira, quieto Posiciona bien Tira, quieto Aguanta ahí Aguanta ahí Baja un poco más Quieto Aguanta ahí Baja un poco más Quieto Baja un poco más A ver Cambia Tres Quieto Otra Quieto Otra Última Quieto Fuera Valieto Joder Fede Vamos ¿Qué pasa, tío? Venga ¿Cuánto te he hecho yo? Veinte ¿Y he pensado ya? No he pensado, no he puesto ni agave ¿Qué pasa, tío? No puedo ¡Vamos! Vamos Venga, fede ¿Qué estás pensando? Vamos Dale Una Dos Tres Cuatro ¿Quién es Fede? ¿Quién es Fede? Sigue A veinte ¿Quién es Fede? Sigue A veinte Sigue 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 ¿Cuántas llevas? Quince Vamos A veinte Menuda paliza me está dando Queda una vuelta Joder ¿Ciño es Fede? ¿Ciño es Fede? ¿Ciño es Fede? ¿Ciño es Fede? Está aumentando 115 kilos, amigos, con su altura No es tontería, ¿vale? No es tontería, ¿eh? Mayor envergadura, más cuesta mover ese cuerpo, ¿eh? Mayor envergadura, más cuesta moverlo, ¿eh? Está aguantando espectacularmente ¿No se está acostumbrado a esta intensidad, no, Fede? Está respondiendo muy bien También porque está respondiendo muy bien Tiene muy buena condición física Está en un estado de fuerza de agerasa muy bajo Tiene una condición física Aguante al tirón, lógicamente Bien, si estuviese muy pasado de peso Ahora mismo aquí Seguramente a lo mejor más de dos vueltas no hace ¿Vale? Se va para abajo Pero como tiene una buena condición física Aguanta este entrenamiento de alta intensidad Por eso aguanta Ok, aparte, lógicamente Es un atleta de alto nivel De alta competición Y está preparado para ello Y para más ¿Por qué? Porque tiene espíritu de sacrificio De superar el plan de dolor Ok Pero cuando hay gente que está a estos niveles No está así Porque sí Está así porque sabe lo que es superar el umbral de dolor ¿Vale? No está así porque sí Está así porque sabe lo que es superar el umbral de dolor A nivel de dieta De ejercicio físico De entrenamiento ¿Ok? Entonces yo le meto caña Y él admite esa caña Porque es un atleta de alto nivel ¿Vale? Última vuelta Ven conmigo Hoy No hay siesta Sistema nervioso no me va a dejar echarla Madre mía Punto de máxima tensión Siguiente ejercicio Ritmo normal Siguiente ejercicio Clavamos Siguiente ejercicio Ritmo normal Alternamos ¿Ok? Para finalizar Última vuelta ¿Ok? Vale Empezamos clavando O sea Una clavando Una con ritmo Exactamente Y si yo no se me va el pancho Me lo avisa Porque ya no sé lo que voy a hacer Entonces tú me dices Robe ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Vale Alternamos ¿Vale? Empezamos clavando Eso es Vamos Vamos Ocho Dos más Nueve Fuera Buena Robert Que buena Que buena Venga Otro más Tres más Dos más Una más Buena Robert Vale Un Dos Tres Cuatro Vamos Cinco Vamos Seis Siete Ocho Nueve Fuera Va No ayudas con nada Te dejas anulado ya Ahí da muchísimo La espalda Vamos Vamos Robert No te ayudas con nada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No puedo No puedo Vamos Venga que es la última Vamos Venga tuya Continua Robert Vamos 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 Vaya 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 Mira la estuja Fede Mira una, ahí clavando dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y fuera Fede última última vuelta última, amigos última y se acabó no la muerda ahí no la muerda ahí joder vamos movimiento ritmo velocidad sin parar último Fede tres cuatro cinco mira ahí porque estiras el osal pero no estiras el hombro estiras el osal y abajo estiras el osal y abajo ese es el movimiento ese es el rollo si no metes mucho hombro ese es el punto de base más estiramiento un poquito de la espalda ¿vale? el mismo tipo te ayudo vamos detalle amigos aquí para que el compañero no eche la espalda muy atrás y se ayude del impulso del movimiento de trampa ayudamos a que la espalda sea lo más recta posible ¿ok? por su bien por su bien para recta ¿va? forzamos forzamos podemos hacer ahí podemos hacer ahí forzamos ¿ok? forzamos un poquito más estricto no puede más ayudamos sigue y seguimos forzando la espalda sigue te quedan una no sé si voy a acabar la serie madre mía madre mía este es cómodo joder espalda recta espalda recta exagerada detalle de frente joaquín detalle de frente sigue detalle de frente todo el cuerpo todo el cuerpo detalle ya ya clavar 8 quieto estiramos 8 quieto estiramos 2 3 bloque abajo sigue bloque abajo bloque abajo 6 7 sorpresas velocidad 8 velocidad más velocidad saca más saca más saca más vale no hay nada más en tu cabeza solo esto movimiento perfecto control del movimiento ritmo pero control ritmo 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 2 3 abre la espalda 4 abre la espalda 5 no pases tanto justo 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 vale un poquito más un poquito más un poquito un poquito vale sigue continúa jepeto joaquín jepeto 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 sigue quieto clavamos tensión colócalos bien para dosal pinza en dosal ábrelos un poquito el codo ábrelos eh quiere ir va despacito soltamos despacito soltamos mía a ver rodillas arriba todas 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 no pares arriba no pares arriba todas no pares arriba continúa no pares arriba continúa 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 último ejercicio último ejercicio cinco más no 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 te oigo fede no no una por los seguidores no una por ti y si señor madre que cabrón eres me han matado me han matado gracias gracias muchas gracias por favor por favor ahora cuando te recuperes un 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 amplitud vamos por favor vamos ya te baja recupera 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 ahí se le ve bien así dale fede quieto márcalo márcalo quieto brutal máxima aptitud mira 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 qué bueno quieto quieto vuelta 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 fede vuelta recupera recupera concéntrate pose 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 repite marca el movimiento recupera y luego viene atrás los codos marcha ese movimiento y luego sacamos las máximo máximo quieto aprieta 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 saliendo fuera listo a mis espaldas con un grande y un grande no porque esté grande sino porque demuestra que es un grande en entrenamiento y solo tengo que dar las gracias por haberme haber podido entrenarle o haber podido entrenar con él en conjunto y es un placer ¿verdad? igualmente repito creo que hay una gran sintomía creo que es un tío campechano como se te ve humilde fiel a tus amigos siempre leal con unos principios y un valores y eso hoy en día es lindo de admirar porque esas cosas se van perdiendo sí, sí, sí sin duda totalmente de acuerdo por tu parte Fede no sé quiere decir algo a los compañeros a los seguidores algo que te ha parecido ha sido un placer ser entrenado por este hombre bueno me ha destruido literalmente ahora mismo estoy para tirar y bueno esos momentos no se viven todos los días hay que aprovecharlos y disfrutarlos entonces dar las gracias un saludo a todos los seguidores de Eugenics y nada hasta la próxima nos vemos en el día amigos porque ya sabéis que tenemos que seguir creciendo amigos no tenemos motivo para parar suscribiros espero que os guste y lo más importante poneros a prueba este entrenamiento que quiero dar ha sido vital y nosotros hemos puesto todo en nuestro corazón lo que teníamos para vosotros nos hemos entregado para nosotros y al mismo tiempo para compartir con vosotros amigos muchas gracias Fede no vemos otro día amigos fuerte abrazo chao chao